¿Me acompañáis en el proceso de comprar el Benator y ahorrar en el proceso más de 200€ en cupones de descuento? Bueno, pues dejadme que os lo enseñe. La verdad es que os invitaría a suscribiros al canal, pero seguro que ya estáis suscritos. Así que vamos directamente con el contenido del vídeo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Lo primero de todo es encontrar el enlace para comprar el Benator. Un enlace que ya sabéis que si utilizáis estáis ayudando al canal. A vosotros no os cuesta nada y a nosotros nos dan un pequeño margen de beneficio para seguir creciendo. Algo que por cierto nos hace mucha falta, porque chicos, quiero traeros mucho más contenido, quiero analizar muchos más sets. Pero al final lo que os puedo enseñar depende de todos nosotros. Así que si queréis comprar el Benator, hacedlo utilizando cualquiera de los enlaces que encontraréis. Por ejemplo, aquí en el vídeo en el que hablamos del Benator. Aquí en todobrick.com directamente entrando en el post del UCS Benator. O poniendo en Google Legua Star Wars 2023 que directamente os trae aquí a Todobrick. Y desde donde, navegando hacia comprar novedades, tenemos aquí este precioso Benator. Pulsamos en comprar, lo primero de todo, obviamente es lo que queremos hacer. Y venimos aquí a esta maravilla de página que nos enseña esta belleza. Ahora lo añadimos a la bolsa. ¡Perfecto! Ver mi bolsa, un Benator, 650 euros y un montón de regalitos. Pero antes de darle a seguir comprando, nos vamos al Lego Insiders. Y en Lego Insiders pulsamos en recompensas, porque fijaos que tengo 35.000 puntos para gastar. Y empezamos a elegir descuentos. Primero, uno de 100 euros. Cantidad, dos. Continuar, completar. Y nos da dos códigos que nos guardamos en otro sitio. Y quedan 5.000 puntos. ¿Qué hacemos con 5.000 puntos? Pues cogemos otro cupón de descuento de 20 euros. Que nos da otro cupón. Y con lo que queda, cogemos tres cupones de descuento de 5 euros. Y ya estaría. Tenemos seis cupones de descuento. Y con esos seis cupones de descuento, nos venimos a la bolsa. Y decimos, añadir un cupón promocional. Y empezamos a añadirlos. Un cupón. Otro cupón. Otro cupón. Otro cupón más. Otro cupón más. Y el último. Y aquí tenéis, para todos aquellos que decíais que no se puede conjear más de un cupón VIP en Lego. Aquí tenéis un pedido con seis cupones VIP que descuenta un total de 235 euros. Nada mal, ¿eh, chicos? En vez de 6.640, aquí tenemos 414 los puntos VIP generados. Y, como supondréis, ahora viene luego divertido. Que es tramitar este pedido de forma segura. Y aquí lo tenemos. La celebración, enhorabuena y el palo a la tarjeta de crédito para tener este maravilloso UCS Venator. Que sí, como supondréis, montaré en cuanto llegue para poder enseñaroslo en el canal. Chicos, tengo muchísimas, pero que muchísimas ganas por poner esto al lado de mi destructor imperial. Pero, chicos, no me enrollo más. Os dejo un enlace debajo para que podáis comprar vosotros mismos esta maravilla y llevaros el regalo. Ya habéis visto que son cuatro regalos los que os podéis llevar si hacéis la compra ahora. Al menos hasta el día 8, quiero recordar. Y suscribíos y estad atentos porque en breve veréis cositas de este set. Pero antes, dejo estos dos vídeos que seguramente nos sirvan para abrir boca hasta el momento en el que montemos este UCS Venator. ¡Gracias!